¡Qué lindo 2018 tuvo Nancy! ¡Ay, ay, ay! ¡Nuestra flamante Masterchef, segunda temporada! ¡Un aplauso fuerte a Karol Estudio, nuestra ganadora! ¡Nancy! ¡Feliz! Esta felicidad que tengo, no sé, muy grande. ¡Dios mío, Nancy! ¡Cómo nos emocionaste! Yo también me tomé sorpresa porque ya dije, bueno, que se haga lo que Dios quiera. Y yo ya estaba preparada porque ya estaba demasiado contenta. Ya estuve hasta donde llegué, ¿verdad? Y dije, bueno, ya, si sale veros, voy a estar muy contenta con ella, orgullosísima de llegar con ella, ¿verdad? Y de repente yo cerraba mi ojo así, decía, no, quería mirar el sobre, esperaba. Y dijo, ¡Nancy! ¡Y vine! ¡Ay, me da todo pide! ¡Qué bárbaro, Nancy! ¿Y tu familia? Mi familia estaba ahí contigo. Está todo conmigo, mi marido y mi hija. Vinieron también gente de Franco a apoyarme, mi sobrina, mi cuñada, que son los de Coronel Oviedo, de Eusebio Ayala. Y todos se fueron al estudio. Todos estaban ahí conmigo. Y Franco estaba conmigo. Todo Ciudad del Este, todo Paraguay. Vos sos Ciudad del Este, vos sos el este del país. Qué gusto, Nancy. La gente que me escribe. En serio, ¿qué te dice Nancy? De todo, que soy una campeona, que soy la mujer paraguaya que lucha por sus sueños. De todo un poco me dice, ¿verdad? Y estoy contenta, legalmente contenta y por llegar hasta aquí, gracias a la profe, que también siempre me dio su fuerza. Me decía, fuerza Nancy, vos podés, no dudes ni un minuto, ¿verdad? De que uno puede. ¿Te imaginaste que ibas a ganar, Nancy? Yo cuando llegué ahí dije, yo, no, no, me imaginé que iba a llegar, pero estaba tan segura que iba a llegar a la final. Que estaba tan segura de mí, porque siempre las veces que venía yo decía, no, iba a dar todo mejor de mí, porque siempre venía sin dormir. Porque salía a la una de la mañana de casa en la madrugada y llegaba a las seis, las siete de la mañana a la lesión. Asunción, claro. Asunción, a ganar otra etapa y me iba en autobús. Y siempre estaba así, nunca tuve sueño, estaba acá, cada día tenía más fuerte. Ahora 2018, diciembre, siempre me marco. Diciembre es algo para mí especial, ahora 2018 me despidió con una sorpresota. El 18 de diciembre de 2018, Nancy. El 18 es tu número, querida Nancy. El 18. Así que felicidades, te ganaste el curso completo. Completo, más 50 millones. Más 50 millones. El cariño de la gente es lo más grande que me gané. Qué lindo. Nancy, con esa platita me decías que vas a poner un restaurante. Sí, voy a poner un restaurante y para que la gente se vaya a comer mi comida y hacer lo que yo quiero en mi cocina. Nancy, contame lo que vos querés sin que nadie se meta en tu cocina, ¿verdad? Lo que yo quiero y lo que a mí me parezca que es tan rico voy a hacer todo para la gente que quiera que se vaya a comer en casa ahora. Porque voy a hacer en mi casa, voy a hacer porque gracias a Dios tengo un patio donde puedo abrir mi restaurante. Qué ídolo, en la puerta aplauso nuevamente a nuestra ganadora. Felicidades, Nancy, no pares. Esa es la prueba de que sí se puede, que no hay excusa. Hay que agacharse. Esta señora viene desde Ciudad del Este, venía para cada una de las grabaciones. Ella tenía su trabajo, aparte le tenía a sus hijos, a su marido. O sea, si queremos, no hay distancia, no hay hora, no hay nada. Y acá está una mujer que vive hoy día esa pasión que siento por la gastronomía. Así que yo de corazón te felicito y te deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias y gracias a toda la gente que me apoyaron. Estoy demasiado agradecida con mi gente, con todo mi Paraguay. Porque usted de Ayala, Caguazú, Villarrica, hasta me escribe de Uruguay, Argentina, lo brasileño. Ese tanto loco que coño. Qué gusto, bueno, muchas felicidades, Nancy, nuevamente.